¿Cómo será la patria que consumimos? Con este sacrificio y esta esperanza ¿Cómo será la vida sin el martirio? Deberá la pobreza acechando el alma ¿Cómo será la patria cuando los niños Jueguen con la guitarra de la alegría? Debemos consagrarnos toda la vida Para que no anochezca en nunca del día ¿Cómo será la patria sin las hogueras? ¿Dónde se calcinaron huella y camino? ¿Cómo será la patria sin los muliales? Que en el pasado hirieron hasta el destino ¿Cómo será la patria sin la violencia? ¿Cómo será la patria sin los traidores? ¿Cómo será la vida sin la tristeza? Que los causaron sangre a parte ofresores Esa será la patria mi compañero Padria de nuestros hijos, luz de lealtad Padria tierra sagrada en cada sendero Donde nunca faltemos a la verdad Esa será la patria, país que anhela Y en el sur de justicia y de igualdad Nunca nos saltará la fe de Manuela Con flores de esperanza y de dignidad Esa será la patria que conquistemos Patria de mi ternura y de mis dolores Nunca más la miseria, nunca el olvido Nunca más agonía en tus tricolores Patria de dignidad y en su sentadiente Patria de juventud con la raza al viento Patria por siempre líder y dependiente Patria revolución y regazamiento Patria revolución y regazamiento Patria viena sanada ¡Suscríbete al canal!